Acción Acción Bien chicos, que bueno que vinieron ¿Tomemos algo? Sí, una hamburguesa No, una hamburguesa Tranquilos, ya me fiestísimos ¡Ah, no! ¡Corte! Bien, estoy grabando Acción La verdad es que se me salgan La verdad es que no le quedan solos Siempre se va con todo Y bueno, es cripto Hermoso Che, que bueno cualquiera ¿Comemos algo? Sí No, muchas gracias No, 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 se preocupen Ya me fiestísimos ¡Ah! Está buenísima Buen gusto No, no, pero... Bien, corte, corte Grabando... Acción Che, qué bueno que vinieron Bueno, sí Chicos, tranquilos Ya va fiestísimo Ah, sí Bien, bien Sí, sí Ay, mucho más rico Es un sorte Está bien Grabando... Acción No, 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 no Era él Che, qué bueno que vinieron ¿Comes eso? Chicos, tranquilos Ya va fiestísima Muy bien No, 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 no AXIÓN 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 AXIÓN